¡Hey amigos como anda! Por mi parte es súper bien y bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, hace mucho que no grabo de esta forma Bueno, perdonen que hablo así medio... medio... Pero es que... Estoy un poco congestionado, un poco enfermo Pero bueno, decidí grabar porque estuve todo el día en mi casa del pedo A la mañana fui a la escuela pero después no salí de mi casa justamente por esto Porque estoy medio enfermo Y se me ocurrió, mejor idea, que grabar una reacción al nuevo tema de Pato Viral Es el último tema de Viral, me parece que lo subí ayer Así que bueno, decidí hacer un vídeo reaccionando al tema Así que bueno gente, vamos a empezar con el vídeo sin más preámbulos Pero bueno, antes de empezar vamos a mandar los saludos Para la gente que comentó mi fotito en Instagram Así que bueno, vamos a ir a Instagram Vamos a poner acá Cuacosiol Y vamos a ir a esa foto Acá está Saludos para Marlon-Vico17 Saludos para Luciano Lenis Y el último saludo es para Quevedo635 Bueno, gracias a ustedes por apoyarme y por decirme en las redes sociales Y bueno, ahora sí, vamos a la pantalla 2.0 para comentar esta reacción Bueno, ya estamos acá en la pantalla 2.0 Bueno, para, antes vamos a esticarlo un poquito Ahí estamos Y acá tenemos el tema Es llamado Pato, soy Viral, vídeo oficial Y estás en 6 en tendencia Muy bien por Pato, muy bien por Viral Así que bueno, vamos a ver qué onda Como ven, yo no lo vi O sea, me había fijado si era una canción o no para hacer la reacción Pero el vídeo no lo vi O sea, la canción no la escuché Así que bueno, sin más Reámbulos, vamos a mandarle el play Muy buen Muy bien flow Muy buena voz Y muy bueno que aparece él mismo cantando su misma pose Pero en distintos lugares, cada estrofa, como pueden ver Descubrí que el trabajo era una familia nueva Y aunque haya que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estás jugando? ¿Qué cachito aquí? No, pero no puedo porque tengo que cortar de acá y esto ya va Pero seguimos Cambiado todo, seguimos estando juntos Solo se acepta gente que quiera comerse el mundo No importa el rumbo, nos vamos a la gira Conociendo lugares, pasan volando los días Muy bueno No voy a olvidar los momentos en barracas Las comidas de Marcos, mi ex en la casa Uy chavos, me acuerdo que yo cuando estaba en barracas Miraba todos los blogs enteros No he perdido ninguno Ahora los blogs ya no los miro más Miro a veces las bromas que hacen en Miral TV Pero en ese tiempo los blogs lo hacían de 40 minutos Me los miraba todos, todos los días completos No levantaba un segundo Y sí, me acuerdo una grande cosa de eso Editaré en el viaje de México a Buenos Aires Las piñas de Julito no se las deseo a nadie Por su sacrificio muchas cosas que no ven Mereció bien haber hecho las cosas bien No paso de todo y de nada me arrepiento Lo mejor que hice para aprovechar el momento Irme al departamento Fue cambiar mi vida Sin quererlo ni pensarlo Soy el cuarto en la fila Pero eso no me importa Eso es verdad Eso es verdad Ahí quiso decir que los principales son Yao, Fabri y Javi Y después está él como O sea la gente principal digamos en un team Pero uno fue Yao y Fabri Después ahí no era Javi Y este está en el cuarto escalón Como digamos de trabajador en Miral Yo estoy donde quiero Con gente a la que amo cada día Algo nuevo Ahora soy viral Ahora soy viral Yo ya dejé atrapando Las cosas me iban mal Ahora soy viral Ahora soy... Bueno, en el... En el estribillo No es tan guau La letra es ahora soy viral Ahora soy viral Pero bueno Supongo que a los fans de viral Estas cosas le gustan Pero tampoco es que se mataron con la letra Perdóname Pero bueno Vamos a seguir Y vamos a criticar más Porque la canción me gusta mucho Me gustan mucho las tomas Me gusta mucho como canta él Y está bastante buena La letra Sacando que bueno El estribillo capaz que a muchos no le guste Pero la letra y el video Está muy bueno Así que vamos a seguir con la Buena canción ¡Qué guau! ¡Qué guau! Voy a ir a la televisión Viajar sin descansar Hago lo que me encanta No tengo que trabajar Se han ido muchos Quedamos los detalles Yo te decía que tenía que trabajar Miral fue a trabajar Y recién dijo No, hago lo que quiero No tengo que trabajar Bueno, yo supongo Lo... Lo... Que dice que hace lo que quiera Que es editar Y no tiene que trabajar Un trabajo normal Como todos Yo no entendí eso Porque No sé Pero primero decía Ir a ir al para trabajar Que se yo Y recién dice A ver si Vamos a repetir la parte Acá No tengo que trabajar Se han ido a misión Viajar sin descansar Hago lo que me encanta No tengo que trabajar Ay, bueno Yo pensaba que en Viral Como ellos siempre Se han ido a trabajar Pero se ve que se la arrastra La mentira Ahí yo supongo Lo que quiere decir Que está haciendo Lo que le encanta Que es editar y grabar Pero no trabaja Tipo de contador De médico De abogado Todas esas cuestiones Tipo No se Tiene que adaptar A la 7M Para llegar al trabajo Puede salir Lo día que quiera Y después agarra Y edita mil horas Y se va de gira Y está Todo perfecto Muy buen trabajo Yo si en algún futuro Me surge eso Me encantaría seguirlo Pero bueno Vamos a seguir Se han ido muchos Quedamos los de siempre La camiseta puesta Aunque todo reviente No importa lo que cueste Porque estamos unidos Ya que todo es más fácil Si se hace con amigos Por esto muero Por esto vivo Para ver felices A quienes se ríen conmigo Vean cada evento Una reunión familiar Palabras de apoyo Cuando algo sale mal Muy bueno Muy bueno Gracias a los tres Por esta oportunidad Le juro por mi vida No me lo voy a olvidar Lo he hecho muy bueno Ahora soy viral Ahora soy viral Me dijeron que en diciembre Explotamos al Luna Park Ahora soy viral Manejaron bien Ahora soy viral Manejaron bien El tema del auto-tune Muy buen video Muy buen video musical Muy bien grabado Lo que tengo Una crítica constructiva Para destacarle Es que A veces La voz No coincide tanto Con el audio Pero bueno En si El resto está muy bueno Me encanta todo Ahí está Ahí Coincido re mal El audio Con la voz Como yo Bueno Yo en la porgui muy bueno Pero bueno Es que Estaba saltando Y no sé Se lo estoy tanto Pero El resto está Muy bueno Me gusta mucho Good para viral Ahora soy viral Me dijeron que en diciembre Explotamos al Luna Park Muy buen Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy buen video Muy Muy buen tema Lo que vi que no hicieron Fue Como le ponían siempre Viral 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 producción Pero el tema Si está Muy copado Y me gusta mucho Y lo recomiendo Y bueno gente Hasta acá el video De hoy Espero que les haya gustado Este video Con menos Fue una reacción O algo distinto Que no hago hace mucho Pero bueno Espero que les haya gustado Y que me apoyen Con su like Recuerden Que si te gustan los videos Y te gusta el contenido Puedes suscribirte Y activar la campanita Para no perderte Ningún video Por acá abajo Te van a aparecer En mis redes sociales Para que vayas Y me sigas Y estés atento A lo que publico Estoy muy activo En las redes Hablando con ustedes Les pongo Yo los mensajes Bueno Pasa muchas cosas Así que por favor Si sos suscriptor O todavía no sos suscriptor Suscribite Y anda a seguirme A mis redes sociales Y recordad Que si quieres un saludo En el próximo Por alguno de mis videos Lo único que debo Es decir Seguime en mi Instagram Y comentar Esta fotinho Comenta lo que quieras Y te vas a estar ganando Un saludo Y bueno gente Conmigo siempre En cada video Sin nada más que decir Nos vemos En el próximo video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!